aunque la ciencia ha avanzado en lo que a salud respecta investigando y creando diversos métodos para tratar diversas afecciones y mantenernos sanos siempre llegamos a tener a la mano esas recetas naturales que nuestras abuelitas siempre preparaban y es que en la actualidad muchos apelamos por el uso de medicina natural a la hora de tratar ciertas afecciones resultando ser muy efectivo no sólo al tratar esa afección en específico sino también mejorando otros aspectos de nuestra salud hoy vamos a compartir algunos beneficios que podemos obtener de un ingrediente que normalmente solemos utilizar en nuestras cocinas el cual no sólo le agrega sabor a nuestras comidas sino también le aporta beneficios naturales a nuestra salud si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias el tomillo es una hierba aromática muy apreciada en la cocina pero a su vez en la antigüedad la usaban para curar heridas los egipcios la utilizaban en los embalsamientos y en la edad media se usaba el tomillo para curar muchas enfermedades en estos tiempos es una planta de uso habitual en la homeopatía y también está presente en la medicina tradicional a continuación veamos algunos beneficios que podemos obtener del tomillo pero antes te invito a que compartas esta información con tus amigos y familiares en tus redes sociales ellos de seguro te agradecerán que hayas compartido esta información ahora continuemos beneficios del tomillo una hierba maravillosa contra los problemas respiratorios un uso común del tomillo es el relacionado con los problemas respiratorios como resfriados 2 catarro etcétera el tomillo tiene propiedades antitusivas y antiespasmódicas que alivian la irritación de las vías aéreas también tiene propiedades expectorantes ya que ayuda a expulsar el moco y las flemas es antioxidante esta planta posee polifenoles que tienen efectos antioxidantes es decir que retardan y combaten la oxidación de otras moléculas la oxidación es la reacción química que producen los radicales libres responsables del envejecimiento celular causantes de muchas enfermedades como las cardiovasculares las degenerativas y el cáncer es relajante consumir té de tomillo ayuda a relajarse disminuye la ansiedad y la tensión y si se toma antes de dormir ayuda a conciliar el sueño presión arterial alta investigadores de la universidad de belgrado en serbia encontraron que un extracto acuoso obtenido de la variedad silvestre de esta planta medicinal ayuda a reducir la presión arterial en pruebas de laboratorio antimicótico has oído hablar de la candidiasis la candidiasis es un hongo muy común que afecta las áreas de la boca y la vagina existen investigaciones que han demostrado que el uso del aceite esencial de tomillo es eficaz para eliminar este tipo de hongos en el cuerpo humano tomillo para reforzar el sistema inmune sabías que el tomillo es una planta repleta de vitamina c además de ser una gran fuente de vitamina a y minerales como el cobre hierro y el manganeso esto hace que el consumo diario de infusión de tomillo te ayude a fortalecer el sistema inmune te o infusión de tomillo sin lugar a dudas la mejor manera de consumir tomillo es con su té o infusión con el cual podemos obtener todas sus propiedades nutricionales y medicinales y como ya hemos visto con una vasta cantidad de usos se puede preparar solo así como con jengibre por un lado o con canela por el otro ingredientes una cucharada raza de tomillo una taza de agua modo de preparación primeramente ponemos a calentar el agua hasta que hierva cuando rompa en ebullición añadimos el tomillo y dejamos que hierva durante tres minutos a fuego medio luego apagamos y dejamos reposar tapado durante 10 minutos modo de consumo podemos beber el té de tomillo solo o con miel sobre todo si es para afecciones de garganta importante no deben consumir el tomillo las personas con problemas cardíacos el consumo en exceso de tomillo puede producir descenso de las frecuencias cardíacas su consumo excesivo puede ocasionar dolor abdominal y vómitos durante el embarazo y la lactancia siempre es conveniente consultar al médico antes de tomar cualquier tipo de infusión en remedios fácil 24 nos preocupamos por ti si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo vídeos como este te invito a seguirnos suscribiéndote a remedios fácil 24 yo a cambio te regalaré un corazón y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares nos vemos en un próximo vídeo